El ancho río para no volver No aguanto más ¿Cómo andamos? Está lindo el ordino Esto es para la tele Mándole un saludo ahí Un saludo ahí Que esté bien Cuídese Igual, chao Estamos llegando a la casa, al condominio Pero más, me tengo un diente y además tengo hambre ya, porque cerca la una Tengo que pedir el diario ahora y después voy a salir con el Lucas Ahí está el amigo guardia, nos entregan todos los días al diario Un saludo para el cumple rojo Son las 4 de la tarde y ha llegado el minuto de sacar a pasear a la bestia peluda Por primera vez en televisión, el perro barrayado del planeta, él es Lucas Marta Esta es la laguna de Chicureo, esta es la laguna artificial Siempre vinimos para acá a hacer lo mismo y sale y nada Él le tiró la pelota y la va a buscar ¡Mira Lucas! Ahí va Ahí va Venga Secado ¡Muy bien hecho Lucas! Ok Ya, estamos listos Ya nos vayamos Cambiamos de ropa Y ahora nos preparamos para ir a la radio Hoy, como todos los miércoles, después de la noche, a como las 9, jugamos fútbol con el equipo del Boca de Todos Ya, llegamos a la radio Esta es la radio El Conquistador Ahí donde trabajo junto a Tomás Cox Acabo de llegar Les voy a presentar a mis amigos que trabajan acá en la radio ¡Venga! Ese es Tomás Cox Cajarito, avante Pasa, dolapé ¡Dolapé! ¡Pasa, hombre! ¿Quién se hubiera imaginado que Tomás Cox era así? El caballero, el pelado de lentes, es muy peligroso, muy peligroso Señora, usted, si está con su marido y aparece ese señor Escondo a su marido Estamos aquí, hemos llevado, vamos, Invicto esta temporada, el equipo en Boca de Todos Y esperamos hoy día poder tener una presentación digna Ya, vamos a empezar a jugar el partido Perdimos Ahora ya son las 10 y media de la noche Y yo creo que es hora de irse a la casita Una duchita Una duchita Y puto Mañana a las 4.20 nos vamos a levantar otra vez ¡Fuera! Comienza el día Uy, ya tengo sueño No importa Hay que ir a trabajar ¡Vamos! ¿Ya? Muchas gracias Bueno, chiquillos, son las 4.50 y vamos a comenzar el recorrido para el canal La carita, ¿eh? Subámonos al auto Yo siempre en la mañana, cuando me voy a trabajar, voy dando las gracias por todo lo que tengo, por toda la vida, por todas las cosas bonitas que me han pasado Así que yo ahora las voy a dejar y nos vemos cuando lleguemos acá, ¿ya? Este es el camarín Ahí estamos, hola Ahí viene la Andreita Oh, oh, oh Antes Y ahora, así que... Como, dame la cosa, ¿eh? Faltan 5 minutos Ahí está la Rosario, que es la productora Ahí llegó la Andreita Esa es la Leito, que es su asistente personal Andreita, antes de eso Oye, mandemos un saludo Esta cámara es del programa Alfombra Roja Y ha estado conmigo durante 24 horas Entonces, mandemos un saludo Porque de esta forma vamos a terminar esta parte del video para Alfombra Roja, ¿ya? Gracias, estamos en vivo Mira, mostrémosle ya a los chiquillos que están al aire Bueno, esto está saliendo en vivo en directo en este minuto Y es parte de lo que usted podrá ver después en Alfombra Roja Estuve todo el día ayer con la cámara Metido en todas partes, en la ducha, en todos lados